Amados hijos e hijas de la fuente, yo soy el Arcángel Uriel, Arcángel de la presencia divina y del retorno. Hoy mi presencia se hace palpable en todo el planeta que llamáis Madre Gaya y acompaño e ilumino a los hermanos Melquisedec junto con la orden de Enoch y Miguel para finalizar la obra de redención y retorno a las esferas divinas. Acoged mi presencia que revela la divinidad en vuestra carne, en vuestra materia, implementando en esta dimensión en transformación la presencia de la Shekinah en hebreo, de la Shaki en sánscrito, de la polaridad femenina del Padre Absoluto que revela la presencia divina en medio de la creación. Acoged la fuerza de mi presencia abriendo los pasajes interiores de vuestra alma que retorna a la mansión de la gloria divina. Mi presencia revela en vosotros el ser completo de la luz que sois de pies a cabeza, posibilitando el retorno, la exteriorización de la conciencia hacia los planos interiores. En este proceso vuestra conciencia se extrae de las proyecciones exteriores, de la necesidad de autoreivindicación y autoexpresión desde la personalidad separada, uniéndoos así a los planos interiores, al alma y al espíritu divino que irradia entonces impersonalmente con la gracia la esfera planetaria donde os encontráis. Este es el retorno que llamo a vivir ahora a todos los hijos e hijas de la fuente, la desaparición de la pretensión de la apariencia, de la falsa búsqueda exterior y la aparición de la gracia de la potencia de la presencia divina que se instala en vosotros y que por su unidad con el sol divino irradia el amor, la sabiduría y la verdad. Así os convertís en el sol de la vida, la presencia divina, la Shekinah, bendiciendo los planos evolutivos, bendiciendo toda vida en manifestación con la gloria del Cristo. Acoged la ronda de los ángeles, permitid que el arcángel Miguel implemente el orden y la rectitud necesarios para enderezar en vosotros todo lo que había sido invertido y desviado. Acoged mi presencia para entrar en los planos interiores y vivir la resolución de todas las proyecciones exteriores. Acoged a todos los demás arcángeles a medida que finalizamos la obra del sistema solar y la Madre Gaia, mientras va recuperando su estado de libertad las doce frecuencias unitarias y se prepara para entrar en sincronía con la nueva oleada que la unirá de nuevo explícitamente con las estrellas principales de este brazo galáctico. Preparaos para vivir la redención y la purificación final de los tres pasajes de la garganta, que incluyen los tres aspectos primarios de lo que habéis manifestado. El primer pasaje de la garganta implica la transformación, purificación y encendido en el fuego impersonal de vuestra esfera de la voluntad, limpiando lo que el comandante de los ancianos Om Ram llamó las ranas que habitan en el fondo del pantano. Esas son las energías residuales que aún buscan autoexpresarse, reivindicarse como luz, pero que en realidad son la expresión de los últimos miedos. El segundo pasaje implica la purificación de toda la esfera de las emociones y del corazón, los aspectos del orgullo, de la envidia, del veneno de poder, de la oscuridad que empaña vuestro corazón puro. El tercer pasaje corresponde a la esfera mental de vuestra cabeza, que se ha llamado el misterio del Golgota, y que incluye la redención del tercer ojo luciferino y todo el mental exteriorizado para establecer de nuevo el ojo del Cristo, la corona de luz unitaria que recibe los impulsos directamente a través de la luz, el sonido y el lenguaje vibratorio. Estos tres pasajes de la garganta replegarán el pergamino alfa-omega que habéis desplegado en la tercera dimensión de la Madre Gaya. Ese pergamino será sellado y se abrirá de nuevo para todos vosotros el libro de la vida, el fuego del Espíritu Santo, la celebración con toda la creación de la gloria del Señor, del Rey, del Padre de todas las luces. Yo soy el Arcángel Uriel, Arcángel de la presencia divina y del retorno. Recibid mi silencio, recibid la fuerza que permite la manifestación de la paz real, del amor real, en vuestro plano material, a caballo entre la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta dimensiones. Recibid el fuego de mi presencia a medida que se instala en el corazón, en el timo y en la garganta para posibilitar los pasajes cruciales correspondientes. Tal como ya os ha dicho el Padre Orión y todos los Melquisedec, aceptadlo todo, aceptad todo lo que sois en manifestación y en potencia. En el árbol encontraréis la explicación de todo el ciclo de la vida. La flor y el fruto del árbol son igual de reales que sus raíces. Las raíces perduran, sostienen todo el despliegue del árbol. En cambio, las hojas, las flores y los frutos son efímeros, temporales, pero expresan la culminación de la obra, y es a partir de esos frutos donde sale la semilla del nuevo árbol. Las raíces del árbol corresponden a la luz sin límites, al Ain Sofaur, al absoluto. Las hojas, flores y frutos corresponden a la creación, a los diversos universos, galaxias, sistemas estelares y planetas. Por lo tanto, tanto las raíces como el fruto son igual de reales, y en el equilibrio y la comprensión de los dos aspectos reside la verdadera visión del Padre de todas las luces. Por eso han remarcado los ancianos que aquí en el corazón del fuego blanco, en la nueva alianza del Cordero, el absoluto y la creación se intercambian incondicionalmente. Aquí os han dado la verdadera concepción de la vida, alejándose de las dualidades aún presentes en muchas filosofías que se han desplegado sobre la tierra en los últimos milenios. Yo soy el Arcángel Uriel, y os aporto la presencia divina de la Shekinah, de la Shatki, reconciliando todos los planos, todos los mundos que os rodean en una sola verdad, en una sola realidad. Cantad a menudo la sílaba Im, y encontrad vuestro Do original, la frecuencia básica, pronunciando la sílaba Om, reforzando así la apertura del timo y la garganta para facilitar los pasajes y la evacuación de todo lo que tiene que ser limpiado. Os dejo en la presencia infinita, en la comunión de la fraternidad de luz y amor, en la presencia de la Ronda de los Arcángeles. Con muchísimo amor, Uriel. Os dejo en la presencia de la Ronda de los Arcángeles. Con muchísimo amor, Uriel. Os dejo en la presencia de la Ronda de los Arcángeles. Con muchísimo amor, Uriel. Gracias por ver el video